me voy a poner mirando para adelante para el cero ahi viene, ahi viene, ahi viene oh, chaplavo, chaplavo chaplavo en la cara, chaplavo en la cara veni, veni, veni bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal y acá estamos otra vez con el amigo Vise Gerborn que ahora les va a decir en que juego estamos Identity oh, esa que vamos más potente más más tenebrosa bueno, Gerborn si señor vamos a tener un buen desempeño y nos vamos a escapar los dos, verdad? positivo escapemos de estos novatos de estos dos que son campers te esperan ahí una hora parados al lado de la silla oh my god oh my god oh name censured mira, el nombre censurado creo que le llama oh hi life oh hi life oh hi life oh hi life no you speak in english, verdad? of course, my god of course oh, tengo una silla acá al lado mío para romperle soy de medic oh you the nerd ahi esta te vi pasar estas en la orilla al lado mío oh, le has roto la silla esta rompiendo le rompí la silla le rompí la silla voy contigo voy al barco me subo al barco tienes sillas arriba del barco, Gerborn? si, si una no se podrá romper porque a veces con el acá hay una acá hay una hay algunas que no te las deja romper bueno, le estoy rompiendo la silla arriba del barco, Gerborn yo estoy de codifico me voy a de codifico o algo estoy con una medica también se la rompí, Gerborn venimos de codifico estoy con una con una que es como yo somos tres, o sea que si hay un chispazo no se va no sabemos quién fue el tarado que le trajo, no? si, sabemos porque le explota el tarado no, no, no es una no es una explosión generalizada no, no es una explosión general no, no, no bueno, a ver, no hay ninguna otra silla por acá por el lugar acá adentro del barco que le podemos romper no o sea, no, no, en priorito capaz y ella estoy buscando porque no quiero que haya por la zona cosa que si nos agarra acá que no nos pueda que no nos pueda llevar que no nos pueda llevar tengo una antena acá al lado abajo del barco eh, 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 eh que está acá, eh lo veo, lo veo, lo veo está corriendo compañero tengo una silla acá para romperle ¿sos vos que es donde esa enfermera pasó corriendo? si, 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 si lo tengo abajo mío y me está buscando no, no, te va a buscar a vos, te va a buscar a vos yo voy a intentar romperle la silla que tengo acá al lado y tengo una antena también acá al lado no, no, no me encontro la silla esta está al lado de la puerta, como bien dice o sea, allá vamos pensando en todo, ¿entendés? bueno, vemos las sillas, todo acá, alrededor yo estoy al lado tuyo, venía cuando te dejo ahí y cuando uno si, pero no está acá, ¿eh? no, se fue bueno, todas las sillas de acá del barco están rotas, pero si tiene alguna cerca para la derecha o sea, para mi izquierda, perdón ahora cuando miremos acá que mire de frente me queda la derecha bueno, Germón, vamos you can do it, man you can do it vamos 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 que podemos oh oh, que bien, que bien que le pegué una guita listo menos, mira, escuchame, Germón allá de frente tenemos la puerta acordate de eso acá el barco cuando venís corriendo para el barco a la... a la derecha anda, 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 anda anda, anda, anda lo vi, lo vi ya, ya lo vi también tengo una silla para romperla acá, men oye, rey, ya me vio lo vi, le pegó un compañero tengo una antena acá, Germón ¿dónde? al lado del barco un poquito más para adelante está la otra y él está allá a todos aquellos árboles donde está el molino ahí está, le pegó al compañero ahí ¿dónde estás? vení, enfermera, fuera acá ahí viene ¿dónde está? no lo veo no, men guarda, cuidado, cuidado que anda allá atrás hay otra silla ahí a ver si se la puedo romper si está sana pobre, no tiene a dónde llevar a nadie acá, eh le rompí todo ya me quedan siete sanas cuando rompa esta le van a quedar seis bueno, vamos a la puerta de la derecha del barco vamos a la puerta de la derecha del barco vamos a la puerta de la derecha del barco donde más donde más rompís sillas o sea, corre para el barco derecho y después tirás todo para la derecha ya, ya sé nos vamos, men nos vamos, men está con él dos estrellas vamos a dejarle graffiti de recuerdo de Alejandra sí, sí, vamos a dejarle a ver, yo le voy a dejar acá carita que no sé a dónde carajo se lo dejó pero igual, a ver ahí está, ahí le dije mi grafit ahí, ahora se puede dejar el mío ahí está, men le dije el grafit ahí para que se acorde de nosotros, Hellborn ¿cómo andás? ¿estás bien? mira Hellborn, mira todo bien mira, mira, mira para vos eh, un aplauso para vos pero me mandás callar a ver mira, mira esto oh me voy a poner mirando para adelante para el serio ahí viene, ahí viene oh, te aplamo te aplamo en la cara te aplamo en la cara vení, vení me voy a dejar pegar una me voy a dejar pegar una ¡Jajaja! ¡Ah, me fui! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, toro! ¡Chao! ¡Chao, novatillo! Le vamos a darle like a los compañeros. Continúe. Bueno, Germán. Segunda vez que logramos escapar. Que ahí hicimos las cosas bien. Rompimos sillas. ¿Curaste a alguien? No sé si curaste a alguien porque no, no, no. No, no pude probarlo ahí. Solo uno estaba lastimado. Sí. Pero bueno, Germán. Tarea cumplida. Hemos escapado a un nuevo enemigo. Y ya va a entrar más. Tenemos que escaparnos de alguno de esos espantapájaros malditos camperos. Porque hay un personaje, todavía no lo han visto, que es un espantapájaros que está todo muy chetado y que se hace invisible. Pero en vez de aprovechar que tienen todos esos poderes y todo y salir a cazar a otros, no se quedan. Adelante de la silla que te agarran y ahí se ponen invisibles y todo eso. Pero nunca se mueven de ahí. Terrible Scamper. Bueno, Germán. Un placer haber grabado contigo este episodio de hoy. Sí, un placer, Julio. Están pronto grabando y subiendo partidas de... Ya ha sido el título, es que era uno. Y ahora no saben ni. Me mata. Identity. No. Y el otro, ¿cómo es que se llama? Incidity. Modern Combat 5. Ah, Modern Combat 5. A ver. Modern Combat 5. En el Modern Combat lo que sí está el tema de que se puede grabar con amigos, pero son salas como medias privadas. O sea, podemos traer gente de afuera, pero ¿cuál es el tema? Que los que vienen de afuera vienen chetados hasta la manilla. O sea, no tiene mucha gracia. Entonces es preferible jugar con los compañeros que sabemos que tenemos más o menos las mismas armas, las mismas armaduras, a venir contra esos chetados que te pegan dos tiros y te liquían. O sea, no tiene mucha gracia. Y las partidas públicas, sí, yo subiré alguna partida pública jugando yo porque ahí me empareja con gente de mi mismo nivel. Pero que no hemos podido compartir una partida pública entre nosotros. Eso es lo único que te criticaría. Lo demás del juego está excelente. Bueno, saluditos, Gervon, que pases bien. Dale, igualmente. Bueno, un saludito para todos. garrer. Un saludito para siempre. Un saludito para siempre. Un saludito para siempre. Un saludito para siempre. Luz enumpsque. …? Ucente en aplauso importante. ¡Gracias!